Tristán de Acuña es una isla volcánica con tan solo 268 habitantes, se encuentra ubicada en el océano atlántico sur, forma parte del territorio británico, está rodeada por acantilados de más de 600 metros de altura y es una reserva de fauna protegida que fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, al archipiélago solo se puede llegar por barco porque en ella no existe aeropuerto, un médico y cinco enfermeras velan por la salud de los isleños, fue en 2001 que a este sitio llegó la televisión.